Bueno, así que aquí estamos, corazones bellos, miren lo que van a ir a sembrar estos machirres. Déjame darle la carita a él ahí, pero agradecemos más acá. El cultivo. Sandilla, ayote y pepino. Ay, pepinito, vamos a hacer una rica ensalada. Sandilla, ayote y pepino, yo al revés. Sandilla, ayote y pepino. Vaya, aquí tenemos y aquí están con todo, ya vamos a ir a echarle agua luego. ¿A dónde van a sembrar ustedes y dónde andan regando su tío, su padre? Sí, porque andan preparando la tierra ahorita mi papá allí. Allá anda mi papá ahorita. Con todos los pobres. ¿Le ve futuro, tío? ¿Le ve futuro, bien? A esta obra. ¿Va a ver elote? Sí, va a ver elote cocido bien. ¿Elote cocido con cafecito cae bien? Sí, era como su lado. ¿Va a venir a abonar, díjelo? Sí, va a venir a abonar desde la bombilla y todo. ¿Quieres ver si le parece el nene al hermano Andrés? No. No le parece. Bien, le da un airecito, un airecito. Poquito, nomás que hay una diferencia. Alichero. Hay una diferencia. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 No, 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 no. ¡Ah, usted le dije yo...! María, desciende ahí, córalos la breza, por favor. ¿El qué me habrá dicho pilón? Y dijo, ¿No entendamos, Juan? Te voy a agarrar el juego. ¿Se me apagó? No. ¿Para dónde se hace? Para acá. Ponga. Aquí va. Aquí va. No está fácil. Aquí vamos a hacerlo. ¿Se me apagó? Como que quiere un encendedor mejor. Y su lo topa más. Aquí escondidito. Si quites mi amor. Si no está tapando nada. Aquí atrás. Está jugando. Verdadero dijo Yuli. Te agarró arriba. ¿No te vas a caer ahí? No, no, no. No me caes. No, no. No, no. La madrina, la madrina. Así que miren qué lindo está el clima por aquí. Todo me recuerda a ti. Saluditos ahí para el Pepe. Para el amigo Flores también. Para el amigo Javierón y Javierito. Saluditos ahí para todas las lindas personas. Para la amiga María Esther. Sí, saluditos. Bendiciones, bendiciones. Para la amiga Brenda también. Para la chaparrita. Qué belleza, verdad. La amiga Brenda y don José, miren. Ajá, para la amiga Ivec también. Y el amigo Martín. Y esos lagartillos para ella. Uy, si ya se prendió. Se prendió el cañal. Hay bichos bien viéramos pasado a ver si hay hojas. Voy. Voy a echar agua. Ya, vaya, ya voy. Vamos a echarle agua. Para cocer los elotes se les echa agua y se le pone sal. Así que aquí estamos mi gente hermosa. Gracias a todos los que nos están viendo. Se les agradece mucho. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, ya le vamos a buscar ya cuando se. Este bien seco. ¿Qué es lo más grande? ¿Qué es lo más grande? En algún lugar del mundo. ¿La Kikito? no te vas a mojar los zapatos la bolsa aquella con la que vení pelona se le va a tocar y como no se arruina la bolsa o si el nene de una patada que la jancy le dio lo ha dejado un poquito malito una patada le dio la jancy si nadie le digo yo pues que como hizo para darle yo una rene también pero no me quiere dar el secreto sacando con el guardia estábamos cuando de granos juniors y quizás de ahí fue porque y me dependió en dolor que pero la gaby me puso unas cosas aquí que las ventosas mentosas se llaman baboyen y me ayudó pero todavía siento yo le digo a la jancy como la espajada me caí de la masa que viene hermano andrés de saber que cayó el nene los otros los asustamos porque quedó como que es villamuerto pero sí quien di anche cuando al rato se acordó que estaba comiendo pupusa dijo amascar el bocado que tendía y había quejado sin moverse el pido de la somatada que se pegó así que saludos ahí para el carnal también que no se está viendo carnal también Arielita no vayas a caer ahí saludos ahí para todos para todos para la amiga ana don david la amiga vez y el amigo jose riaza también el envío ayer pues todo bien bonito muy pronto van a ver otro en vivo con diferentes personas más todavía vamos a ver si invitamos a otras personas ahí quieren también unirse ya porque les está gustando el ambiente desde los vídeos si la persona por ejemplo aquí este javier y elvin salen al pazomba porque no hablan ellos en cámara porque tienen pena pero así pasan a enfocarlos así no el amigo de rené no oyó usted pues el lucas no oyó usted que quiere que al rato viene va a venir para que grabe va a grabar con nosotros dice arielita y la verdad pues se iban a ir viendo amistades de nosotros es como lo que fuimos a dejarles la bendición que mandaba allí la familia aventura ellos son grandes amigos en el que yo sí le busco el helado porque no voy a patear la milpa hija y decirles que aquí todo aquí tiene milpa y maízillo javier yo no sé si ya no está claro que no lo han enfocado esta de la joaquina este del carlos ya está más grande tenga porque yo no me puedo soler aprenda que aprenda mitillo esto ya está tan grande enfocada en milpita venía y hace este es de javier dale 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 pero este no pasa nada mira mira la mira la mira la mira la mira la ella eso quiere tocar el chifrón vaya mi amor vengase pues vengase pues tuyo, 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 tuyo dale como mamá maria pues aquí va mire, aquí va mire ahí que van a sembrar sandillas pepino, cayote no se siente orgullosa si es varón, mire mire como hace la careta mañana lo quiero ver quiero ver me pegó en la mano me pegó, eso se llama adulterio que grosera adulterio que te llama abuso abuso y como las salvadoreñas no son nada de lentas, nada, miren lo que tiene aquí ahí estamos y ahí en el maletín viene lo que cocine también, con mucho amor para todos Bartolo el chile le hubiera agradado con un una basada de chicha bachelet de vera que no le trae ropa a la niña bien 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 dale, 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 dale